Hola gente como estan? Bienvenidos de nuevo, yo soy Pato y en esta ocasión en el Gorila Soviético les traemos la estrella secreta de la semana 7 de la temporada 7 de Fortnite Como saben todos si tenemos el pase de batalla comprado y completamos todos los retos semanales nos van a dar una pantalla de carga la cual siempre esconde o un estandarte secreto o una estrella Así que el día de hoy les traigo la localización exacta para que el día de mañana que salgan los retos ustedes puedan encontrarla fácilmente Pues bueno la localización es en Pico Polar, vamos a venir aquí y entraríamos en el castillo y una vez que estemos en el castillo encontraríamos la estrella aquí en la parte de la silla donde se sentaría el Rey de Hielo Así que pues nada gente aquí sería la localización en pantalla, están viendo la pantalla secreta de esta semana 7 Así que pues nada espero que les haya gustado, recuerden en Pico Polar tenemos que entrar al castillo y en el trono encontraríamos nuestra estrella secreta Así que pues nada espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente